Bienvenidos a un nuevo episodio, esto es Apple Leaks, continúan las semanas, continúan los avances y estamos terminando y es el día en el que eventualmente podrías decidir si tenés ganas o no de comprar un iPhone 15. Y te voy a adelantar ya desde el principio, si tenés un iPhone 13 o un iPhone 14, en mi opinión personal, mi subjetivo punto de vista, yo no lo cambiaría. Si fuera un usuario regular que tiene que utilizarlo como cualquier persona utiliza un móvil, es un año para dejarlo pasar y hay muchos motivos por los cuales estoy totalmente convencido de que no puedo sugerirte que si tenés un 13 o un 14, convenga comparar el 15. Sin embargo, de un 12 para atrás, entre un 10 y un 11 o 12, sí me parece que hay algunos detalles, siempre teniendo en cuenta que este modelo va a ser bisagra, va a ser un cambio ya que considero que el iPhone 16 sí va a ser distinto por algo bastante obvio que va a ser interesante que analicemos. Así que en este episodio vamos a comenzar dándote un panorama de noticias sobre dos noticias que me parecieron geniales antes de ver qué iPhone comprarías y por qué no conviene comprar tal vez este año. Comenzamos por esta gran noticia, finalmente una empresa que sabe y mucho de cámaras de verdad, Blackmagic, presenta su cámara del iPhone y lo que tiene es buenísimo, todo es genial. Así que estoy muy contento, de hecho ya me la instalé y las primeras impresiones son geniales. Debo decirte que lo que tiene, el manejo de lentes, el manejo de color, las grabaciones, cómo permite el modo de estabilización, con estabilización incluso cinematográfica, el control de balance, ISO, exposición y además es una de esas típicas empresas que de versión en versión mejora. Por lo tanto te digo, esta nueva cámara de Blackmagic me parece genial y ya que estamos te voy a decir que como es de esperar, yo sí me compré el iPhone, el 15 Pro Max en color titanio natural porque para poder hacer reviews y para poder opinar y para poder tener las comparativas entre el 13, 14 y 15 necesito comprarlo. Ahora la pregunta es, ¿estás en un país como Argentina? ¿Cómo lo compras? Una vez más y por segundo año consecutivo confío en la gente de CIE Imports, estoy muy conforme de colaborar con ellos y además de ser sponsors de este episodio y de los próximos episodios, hasta el lanzamiento del iPhone que va a ser dentro de una semana donde lo recibiremos aquí en Argentina y lo vamos a probar a pleno. Por cierto, un spoiler, lo voy a probar también con la aplicación de Blackmagic para ver cómo se comporta, pero antes que nada, gracias a nuestro sponsor y gracias a él podremos tener el iPhone, así que por favor considérenlo porque son serios y valen la pena. Vamos al sponsor. CIE Imports brinda un servicio courier puerta a puerta de Estados Unidos a cualquier ciudad de Argentina con más de 7 años de experiencia. Con ellos podés comprar desde cualquier web de Estados Unidos como Apple, Amazon, B&H Photo, eBay y recibirlo en tu casa sin trámites. Año tras año son los primeros en tener durante la semana de lanzamientos todos los artículos de Apple, por eso es mi segundo año eligiéndolo. Te cuento que podés cotizar directamente desde la web, desde Facebook, Instagram o hasta por WhatsApp, dos tiempos de entrega, express de 5 a 7 días hábiles o estándar de 10 a 15 días hábiles. Y te cuento también que tienen dos metodologías, con una compras con tu tarjeta, envías a su depósito en Miami y pagas toda la importación que hacen ellos, todos los papeles, al momento de entrega. La metodología 2, ellos compran, hacen todo y vos pagas la primera mitad como seña y la segunda cuando recibís tu artículo. Y te cuento, también podés consultar por productos con entrega inmediata como MacBook Pro de 16 pulgadas M1 Pro, AirPods, Apple Watch, incluso el Ultra y muchos productos más. CIE Import, tecnología, cosméticos, indumentaria y todo lo que quieras puerta a puerta rápido, fácil y seguro. Consultalos. Pasando a la segunda noticia, y yo la veo y digo, a ver, como siempre soy un tipo complicado, dice, finalmente una buena noticia, estaban todos los rumores equivocados, el iPhone 15 no va a tener una certificación de MFI. A ver, ¿en qué mundo te parece es una buena noticia? Originalmente el rumor decía que si tenía la certificación MFI y los cables no eran oficiales y certificados, en vez de tener tasas de transferencia USB 3.0, los iPhone 15 y 15 Plus tendrían una tasa de transferencia 2.0 porque no utilizarían cables certificados. Y todo el mundo decía, incluso yo, wow, qué mal iPhone, no vas a entregar la máxima velocidad y el máximo potencial por una certificación. Entonces Apple decidió ir por el lado más nefasto y entrega 2.0 a todos, ya sea un cable original, un cable oficial, porque el puerto USB del tipo C de los iPhone 15 y 15 Plus no es USB C según protocolo, sino por terminal, porque sigue manteniendo las tasas de transferencia y velocidad de carga 2.0. Por lo tanto esto que dice que los rumores estaban equivocados, finalmente hubiera sido positivo, porque si comprabas de último un cable tenías esa tasa de transferencia, ahora ni siquiera. Pasando directamente a la clave y a lo que yo considero, vamos a comparar los tres teléfonos, el iPhone 15 que es igual que el 15 Plus, por lo tanto vamos a comparar el entrada de gama y el Pro Max porque son los tres distintos. Primero los vamos a comparar técnicamente. Y aquí estamos, tenemos el 15 Pro Max, 15 Pro y 15 Plus. A ver, vamos a ver la comparativa, obviamente ambos con 6.7, 6.1, ten en cuenta que solamente la serie Pro tiene XDR, Pro Motion, este tiene Super XDR, también es OLED pero 60 Hz, que quede bien clarito, aluminio, una de las piezas más hermosas en el 15 y 15 Plus, sin embargo, titanio y botón de acción exclusivamente en la serie profesional. Y es la dinámica, esto es lo mismo, aunque en la versión profesional va a tener un borde menor de 2,2 pasa a 1,5 milímetros y una tasa de refresco de 120 Hz contra 60 Hz. El Silicon, y esta es la clave de por qué estoy considerando que el mejor año va a ser el año que viene, como todos los años, el entrada respeta el del año pasado. Ese es uno de los motivos por los cuales permanece siendo USB del tipo C que tiene, es 2.0. Y el A17 Pro es buenísimo, realmente es un Silicon interesantísimo, pero te voy a explicar algo, en mi opinión desde el punto de vista de que todos los años se repite, existe una posibilidad que el año que viene hagan un ligero cambio, ya que este 2023 fue un bisagra. Incluso existe la posibilidad de que el año que viene presenten el A17, A17 Pro y A18 Pro. En cualquier caso, el A17 va a estar el año que viene, teniendo tasas de transferencias reales. Es muy probable por esto de que todos los años el de entrada de línea era casi la versión profesional del año anterior, existe una muy fuerte tendencia a creer que va a ser mucho más veloz y que va a tener grandes características. En cualquier caso, el 15 y 15 Plus es muy parecido al 14 Pro del año pasado. No hay grandes cambios. Volvemos a la comparativa específica de hardware, viendo que en cuanto a cámaras, tenemos 48 megapíxeles, algo súper interesante, pero el zoom de 3X lo tenés exclusivamente en la serie profesional y el de 5X en el Pro Max. Hay varios cambios entre el Pro y el Pro Max, ese es uno de los cambios, también tenés que tener en cuenta que el Pro y Pro Max soportan grabación espacial. No hay ningún comentario de grabación espacial en el resto, entonces vos tenés 0.5, 1X y 2X, algo bastante bueno, 3 cámaras virtualmente porque es por factor de cropeo, es por recorte en el 15 y 15 Plus. En los otros tenés 0.5, 1, 2X y 3X. Recordá que entre 1X y 2X agregaron ahora estos escalones, estos steps definidos por los milímetros equivalentes de las lentes. Y en la versión del Pro Max tenés el 0.5, 1, 2X y 5X, permitiéndote llegar a un zoom de 120 milímetros. Y es más, te voy a hacer un comentario muy interesante. Si vos comparás la cantidad de horas, 29 horas tienen, la serie Plus y Pro Max tienen evidentemente mejor respuesta de batería porque tienen más espacio. Y el USB del tipo C exclusivamente es 3, el que pertenece al Pro y Pro Max porque el controlador viene dentro del silicon. Así que todo lo demás ya lo conocemos y conocemos las características al igual que todos los detalles. Por lo tanto, si vamos a comparar en materia de precios, yo dejaría pasar unas cuentas unidades. Pero si vos mirás el 15 empieza en 799 con 128 gigas. El 15 Plus, bueno, 899 con 128 gigas. Si ya vas al escalón de 256 gigas, está en 999. Que mi teoría es, si vos comparás a 999 el Pro común, yo me compraría ese en vez del 15 Plus porque tiene, como te decía, una cámara más y tiene el cuerpo de titanio. Sin embargo, cuando vas a comparar en 256 gigas, vale 1099, si vos lo tenemos como referencia siempre el store de Estados Unidos, contra 1199 el Pro Max, que trae 5X y que además ya trae 256 gigas. Entonces, tenés que ver la comparativa. Para mí 128 gigas es prácticamente inaceptable y se va a llenar muy rápido. Lo mínimo son 256 gigas y una política de ir descargando las fotos que vas haciendo, ahora que lo podés transferir de una manera más sencilla, siempre y cuando estés en el 15 Pro y Pro Max. Porque el 15 y 15 Plus, recordá, siguen siendo 2.0. Así que si te vas a comprar un Plus de 256 gigas, yo compraría la serie Pro de entrada porque me parece que es mejor. Y si vas a medir, ponerle 256 gigas al Pro, anda al Pro Max, que por 100 dólares conviene porque te da muchísimo más. 179 dólares en Amazon vale una lente de 120 milímetros. Así que lo estás pagando incluso más barato de lo que saldría a comprarlo para una cámara cualquiera. Así que esta fue una comparativa y me gustaría comentarte que en la manzana mordida saqué un review a fondo con todo lo del iPhone 15. Te lo recomiendo porque me siento muy orgulloso. Un video muy largo que analiza cada detalle. Así que antes de comentar en este video, anda a este otro video en mi otro canal porque me siento muy orgulloso. Lo hablamos con Fer. Fue un buen trabajo, así que míralo ítem por ítem, todo analizado. Y ya sabés, si te gustó dale like. Si no te gustó dale like en signo enfático de protesta. Suscríbete, activá esa campanita y decíle a todos tus amigos que se suscriban porque es obvio, el canal del Tío Fabián trae suerte. Nos vemos en más episodios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!